Vamos por el ritmo de la carne y el pozo Vamos allá, hombre Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay A ver a todos los restos A ver a todos los restos Te ayuno lo bien Me ayuno los viernes para que me ponga mi compañerito Cuando yo los viernes En aquellas velas sierras tienen color de argo ardiente Rosajito de mi niño de castallo verde Te equivocaste al pasar ¿Por qué me había caído? ¿Por qué me había caído? Como el boyolero de los comunes Bueno, bueno, bueno Ovejita no ranció La familia los macanó Y la sillita que hago la venta Y la sillita que hago la venta Y la sillita que hago la venta La de los enamorados La de los enamorados Besos entre los narados Y el faro hecho apagado Por eso es solo por eso Por eso es solo por eso Entre los narados Y entre los narados Y entre los narados Me diste un besos Me diste un besos Por eso es solo por eso Por eso es solo por eso Y entre los narados Me diste un besos Y entre los narados Y entre los narados Encontré con un gitano Con el palo negro y rizado Encontré con un gitano Con el palo negro y rizado Me dijo que era romano Y de él me he enamorado Y tú te creíste que me había engañado Y tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Mi gitano no es romano Y en su vida ha visto el paja-paja Y en el barrio de la viña Está vendiendo corbata Hay alza y toma que toma y que toma Si tú eres romano y vienes de Roma Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Contigo me casaría Si tú me quieres de ver Contigo me casaría Si tú me quieres de ver En la iglesia de Santiago De Jerez de la frontera Tú te creíste que me había engañado Si tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Hay alza y toma y que toma y que toma Si tú eres romano y vienes de Roma Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Que tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Que tú eres romano que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez Tú te creíste que me había engañado Si vienes de acá y que yo te he calado Si vienes de Roma yo vengo también Si tú eres de acá y yo soy de Jerez ¡Venga! 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 Ay, me voy a bordar tu nombre Ay, me voy a bordar tu nombre Ay, en la trenza de mi pelo Y con ilillos de colores Ay, pa' que vas cuanto te quiero Me voy a bordar tu nombre Y en la trenza de mi pelo Ay, con ilillos de colores Ay, con ilillos de colores Ay, pa' que vas cuanto te quiero Ay, necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu amor Porque me encuentro sola Ay, necesito tu calor Necesito tu calor Porque estoy sola Ya ahí viene mi moreno Por la brazuela, por la brazuela Y yo la estoy esperando Tras la cancela Tras la cancela Ya es que el piano Los niños no te quieren Si no te guardan el bebé Ay, me voy a bordar tu nombre 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 Y a la alba Te marchas a la alba Y dejaste mi cuerpo con las huellas de tu amor Y te fuiste a la alba Y a la alba Y a la alba Y a la alba Y a la alba Ay, te marchas a la alba Hay un sueño de amor que entre tú y yo terminaría Ay, yo te voy a guardar secretos que tú conmigo mismo compartías Ay, te marchas a la alba Ay, te marchas a la alba Ay, te marchas a la alba Y no sé por qué me buscas la muerte Amo la vida, llamo a amarte Ay, te marchas a la alba Ay, te marchas a la alba Y no sé por qué me buscas la muerte Amo la vida, llamo a amarte Ay, te marchas a la alba Amo la vida, llamo a amarte Por ti, yo me acuesto tarde Por ti, yo sería capaz De volverme loca Y después matarme Amo la vida, llamo a amarte Abrázame Abrázame Ay, arbolajito en tu cama Que quiero dormir contigo Y amarte por la mañana Y abrázame Ay, arbolajito en tu cama Que quiero dormir contigo Y amarte por la mañana Ay, me voy a bordar tu nombre En la trenza de mis peros Ay, con hilillas de colores Ay, con hilillas de colores Ay, pa' que veas como te quiero Ay, me voy a bordar tu casa Llega tarde, mete en la cama, me mira y no dice ni media palabra Supongo que si hablas ahora con la almohada, quizás yo soy mal Hay un poco de nada, hay un poco de nada, hay un poco de nada Ayer piso fuerte y yo piso descalza, el manche a la alfombra yo limpio la mancha Supongo que creen que yo soy su criada, quizás yo soy mala y un poco de nada, hay un poco de nada Ayer sale pronto, me deja olvidada, en estas cuatro palacitas que forman mi casa Supongo que vive, supongo que ama, quizás yo sepa, hay un poco de nada, hay un poco de nada, hay un poco de nada Te quiero Y me moriré queriéndote Y me moriré queriéndote Y hasta la muerte Y hasta la muerte Te quiero Y me moriré queriéndote Y me moriré queriéndote Y hasta la muerte Y hasta la muerte Y hasta la muerte Te quiero Y me moriré queriéndote Y me moriré queriéndote Y hasta la muerte 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 ¡Gracias! 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 Subí, subí al cielo y abrí con Dios. Yo hice escritura con Dios, hice escritura con Dios. Es el día que tú te mueras, con lo que está bebé, me tengo que moririo. Es el día que tú te mueras, me tengo que moririo. Hola. Ahí. ¡Vale! 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 Cuando tú me echeras de enero, cuando tú me echeras de enero, te tienes que volver loco y bajar el día a buscar. ¡Vale! 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 dinero, dinero, ya a ti nunca te voy a pelear, quiero que venga, quiero que venga, que venga a verme de tu propia voz, quiero que venga, venga de tu propia voz